Llegaron las borrachitas, hay que tenerles cuidado Con su falda bien coretita y el corazón destrozado El que ande de enamorado, puede terminar fregado Las borrachitas tuvieron un amor en el pasado Amor que les pago mal y por eso andan tomando Con alcohol curan sus penas Y se divierten bailando Las borrachitas, las borrachitas, son las que están a la moda ahorita Las borrachitas, las borrachitas, no quieren amor, quieren cervecita Ya les va para que le bailen todas las borrachitas En una mano cerveza y en otra mano su celular Grabando y tomando fotos para ponerlos en el snap Y para todos los privados Tienen su grupo en whatsapp Les gusta tomar de todo, menos consejos así es su modo Se vino el fin de semana y en su bolsa traen la bucana Tomando toda la noche Se les llega la mañana Las borrachitas, las borrachitas, son las que están a la moda ahorita Las borrachitas, las borrachitas, no quieren amor, quieren cervecita Las borrachitas, las borrachitas, son las que están a la moda ahorita Las borrachitas, las borrachitas, no quieren amor, quieren cervecita Las borrachitas, las borrachitas, son las borrachitas, son las borrachitas Las borrachitas, las borrachitas, son las borrachitas, son las borrachitas Gracias.